Lo siento, Esmeralda. Me aseguraré de que no hayas muerto por nada. Voy a cazarlo como el cerdo que es. Voy a cazarlo como el cerdo que no hayas muerto por nada. Voy a cazarlo como el cerdo que no hayas muerto por nada. Voy a cazarlo como el cerdo que no hayas muerto por nada. Voy a cazarlo como el cerdo que no hayas muerto por nada. Voy a cazarlo como el cerdo que no hayas muerto por nada. Voy a cazarlo como el cerdo que no hayas muerto por nada. Voy a cazarlo como el cerdo que no hayas muerto por nada. Voy a cazarlo como el cerdo que no hayas muerto por nada. Voy a cazarlo como el cerdo que no hayas muerto por nada. Conocía los riesgos e hizo lo que creyó que era correcto. Dijo que te lo debía. ¿Me lo debía? ¿Por qué? Acabamos de conocernos. Esmeralda. Fue la informante que se llevó a Lily y redujo tu casa a cenizas. Desde entonces se sentía culpable. Por eso se unió a Myra. Por eso arriesgó su vida para salvarte. ¿Qué? No la odies, Sebastián. En aquel momento no tenía otra elección. E hizo todo lo que pudo para arreglarlo. No puedo odiarla. Se sacrificó por el plan. Se redimió. No puedo odiarla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Carajo Eso sí que es una fortaleza ¿Qué pasa ahí, Sebastián? Stem se está volviendo loco Se vuelve aún más inestable No sabes ni la mitad Supongo que tuviste algo que ver con ello No lo habría hecho si no fuera necesario, Kidman Le pondré fin a esto de una vez por todas Voy a salvar a Lily Y esta vez tengo todas las herramientas Buena suerte, Sebastián Y... Manténme informada, ¿de acuerdo? Es importante que sepa lo que está pasando ahí dentro Para poder... Volver a ayudarte ¿Comprendes? Sí Estaremos en contacto ¡Suscríbete! 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 ¡Serás purificado! ¡Serás purificado! Su llama me consumirá. Ahí está. ¡Mardinas! ¡Mardinas! ¡Ahí está! ¡No escucha su llamada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bardira! ¡Acepta la llama! ¡Gracias! Justo lo que buscaba. Ya casi llego. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Artena! ¡Su llama te consumirá! No escaparás de nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No puedes esconderte de tus pecados! ¡Suscríbete! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡El nos guiará! La próxima vez no tendré tanta suerte. ¡Fuelta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!